Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendamos Quieres que las vean brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese todito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Pa' mi chiquita es la única Te arrojamos fumando marihuana ¿Dónde te dejo mi música? Me enamoré de una puta Y que yo ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me he tomado parche de un solo Ser el capitán de esta hora El cero preferido estar solo Muchas quieren de mí, pero na, na, na Pues mami, tú pa' ti una mano Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos como la puerta del Lambo Y ese todito rico de Lambo Ando, millones contando Con el cuiratando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Sé que estoy en la mitad Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la monica Te arrojamos como ando marihuana Inténtese con mi música Ayer lloré por un escudor Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pienso es dineral Pichazo, déjame solo En serio me gustan las pistolas Yo conco trilo, mami, de oro Subí pa' la foto a esta ranja Ahora te quieren dejar irnos más Jaja El murciélago, mami Ando Millones contando Con la banda batando En el distrito bajaneando Llega la soga La namasa que